Chicago Fire va por Harold Preciado de Santos. Desde la Major League Soccer MLS de Estados Unidos, el Chicago Fire va por Harold Preciado de Santos Laguna, dentro de la Liga MX. El campeón de goleo en el torneo de apertura 2023 no ha pasado desapercibido y en el mercado de invierno se podría dar la salida del delantero colombiano para dejar a Torreón. De acuerdo con información del diario El Universal, indican que Preciado interesa al Chicago Fire. Información que ha sido confirmada desde Multimedios Deportes, establecen que no se trata del único equipo de la MLS que tiene en la mira al delantero colombiano. Sin embargo, el Fire es el único que ha presentado una oferta formal hasta el momento. La máquina roja tiene pensado en hacerse con el goleador de fútbol mexicano y están dispuestos a apostar una fuerte suma de dinero. Todo parece indicar que el equipo se hará con un lugar para un jugador franquicia y este podría ser ocupado por Preciado de Santos Laguna, donde ha tenido un rendimiento excepcional. Por otro lado, parece que en Santos Laguna no están cerrados a la venta de Harold Preciado, aunque se trata del elemento más determinante de la plantilla junto a Juan Brunetta. Saben que pueden tener una buena ganancia económica en caso de desprenderse del futbolista, mismo que también tiene pretendientes dentro de la Liga MX. Es así que Chicago Fire va por Harold Preciado de Santos Laguna. El atacante colombiano de 29 años estaría preparando las maletas para mudarse a Estados Unidos. Simplemente estaría a la espera de que termine su actividad con los guerreros en el torneo Apertura 2023 para poder activar la negociación que ya está encaminada. Preciado tiene contrato vigente con Santos Laguna hasta diciembre del 2024, mientras que su evaluación estaría tasada en 6.5 millones de dólares, de acuerdo con la web especializada Transfer Market. Sin embargo, el cuadro lagunero espera recibir al menos una cantidad de 9 millones de dólares por su goleador. Además del reciente interés de Chicago Fire, Preciado ha tenido como pretendientes a otros clubes de la Liga MX. La máquina de Cruz Azul y los rayados de Monterrey han estado interesados en hacerse con el futbolista colombiano. Sin embargo, se trata de un problema la cifra en la que lo tienen tasado desde Torreón, pues la consideran demasiado elevada por el momento. Recordar que el Fire actualmente cuenta en sus filas con la figura suiza El Sherdan Shaqiri, futbolista que gana 8 millones de dólares por temporada. Por otro lado, es un club que cuenta con elementos mexicanos como Alonso Aceves y Jairo Torres, entre otros con la doble nacionalidad. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.